¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Con un rosario de huesos y un puñadito de guano Va secando en pichaduras mingadas por los paisanos Se adormece un angelito cuando le cierra la frente Ahuyentando la hojeadura su agua bendita y aceite Enrollando trapos rojos, sus manos mueren abrigos Y confiados del empacho no chaco mancha en el piso Viva en la comadre dora cuando la llave en el cielo No se olvide su jujito por si anda en un santo anda enfermo ¡Gracias!